Quisiera agradecer y reconocer a Guadalupe Pintor y a todos los campeones que nos están acompañando, Pipino Cuevas, Rafael Bazuca, Irma García, Isaac Bustos y las personas que no mencioné. Quiero que sepan que tienen nuestro reconocimiento, nuestra admiración, pero sobre todo nuestro agradecimiento por apoyarnos en este proyecto. Para nosotros es muy importante que estén y que sigan presentes en este gimnasio que hoy se inaugura. Es muy importante que ustedes les pongan el ejemplo a estos jóvenes policías y también a los niños y niñitas que están comenzando, que pongan ese ejemplo que ustedes han tenido, como bien lo dijo el campeón, de perseverancia, de disciplina. Los valores del boxeo son muy similares a los que tienen los buenos policías. Es constancia, disciplina, respeto, saber disciplinarse y obedecer las instrucciones de personas también cuando así se requiere. En este caso lo que estamos haciendo desde la formación de la Universidad de la Policía es formar policías que tengan una integridad y una disciplina diferente. Nosotros, la policía, lo hemos mencionado muchas veces, nos debemos a la sociedad. Nuestro primer deber es con la sociedad y eso más allá de un discurso es una realidad. Gran parte de lo que se ha avanzado en grupos criminales han sido por ciudadanos valientes que han tenido la confianza de denunciar con nosotros. Para nosotros es muy importante este gimnasio, entre muchas otras razones, por lo siguiente. Queremos captar jóvenes, desde adolescentes hasta niños, para que entiendan que hay una manera diferente. Como bien lo dijo el campeón, muchas veces hay familias con desintegración, con problemas o donde su entorno es un entorno delincuencial. Y queremos que no admiren a esas personas. Muchas veces la percepción de la ciudadanía y de muchos jóvenes es que es mejor admirar a un delincuente que a un servidor público honesto. Y déjenme decirles que esa percepción trabajamos todos los días para que sea revertida. ¿Cómo? Con verdaderos héroes que están aquí, verdaderos comandantes de la policía, hombres y mujeres, que todos los días se arriesgan sacando gente verdaderamente dañina de las calles. Y todos los días lo hacemos. Y todos los días estamos trabajando en este año y medio que llevamos ya juntos como equipo trabajando para demostrarle a la ciudadanía que no hay un grupo criminal, que no hay una célula delictiva, que no hay un solo delincuente que pueda ser de frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos los compañeros y las compañeras más valientes. Tenemos la mejor policía del país. Y esto es un proceso. Vamos a continuar fortaleciendo esta Secretaría de Seguridad Ciudadana para que cada vez la sociedad se sienta más confiada con nosotros. Mi agradecimiento a los campeones, a la campeona que también nos acompaña, que la conozco desde hace muchos años. Y muchas, muchas gracias por su apoyo. Gracias, campeón, por venir. Gracias. 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 Gracias.